Todo el mundo está hablando del portal del León y la estrella de Sirio, el 8 del 8, 8 y 8, 16, el caos, de esa apertura espiritual que estamos teniendo todos, esas intuiciones, el tercer ojo que se despierta, y quería hablar un poquito de ángeles, de cómo hacemos para contactarnos con el ángel. ¿Necesitamos realmente un tarot específico de ángeles? ¿Podemos usar las cartas comunes de los ángeles para ver qué dicen, cuál es el propósito, hacia dónde vamos, qué nos está bloqueando? Pero, ¿qué está pasando con esta luna llena del día 8 del 8? 8 y 8, 16, 6 y 1, 7, 16, el caos, sumado entre sí me da 7, que es el carro. Plutón nos está pidiendo que nos despidamos, que digamos, hasta aquí llegué. Es una necesidad urgente de dar por terminadas etapas que venimos arrastrando. Sí, pero ¿qué pasa? Capricornio, es decir, Saturno, que rige a Capricornio, está con Urano en ese enfrentamiento, precisamente el día 8 y ahí para adelante, y si no tomamos la decisión correcta de dejar de lado este doble discurso interno, me tengo que mudar, no me mudo, y uno busca excusas del pretexto y uno encuentra que justo falta esto y te viene el mensaje del otro lado, estructuras rígidas. Saturno no quiere que se quiebre o se rompa el hábitat, el número 4, lo estructurado, porque Saturno es, no sé, vamos a ver, vamos a esperar, dejar, déjame pensarlo, es el color gris contra Urano, que es el azul. Entonces uno, uno debe invocar al ángel. Según Santo Tomás de Aquino, que esto lo grabé ayer increíblemente, se extendió como siempre, uno se divada cuando habla de las cosas que le gustan, y según Santo Tomás de Aquino, hay 5 vías para el ángel. ¿Cómo se manifiesta el ángel? Se puede manifestar, por supuesto, en un incidente trivial, no necesitan venirse con plumas, etc., dejando de lado que uno anda soñando muchos sueños. Hoy vino mi nieto, me dice el Crane, mi nieto de 25, increíblemente se les había quemado el calefón, ahí tienen Urano, lo eléctrico, lo que domina la electricidad, se llevó el calefón que estaba sin uso, y me dice el Crane, ¿no me regalás una trapa sueño? Pero ¿qué pasa, mi amor? Tiene 25 años, y heredó, heredó por la niña materna, es el gran soñador de sueños, sus premoniciones se cumplen, pero hace días que está soñando con una sombra que lo persigue. Le digo, mi amor, cuando te persigue una sombra, es algo que tenés que resolver, es decir, y se quedó tan tranquilo, y se llevó el atrapa sueños y lo colgó en su cuarto. Todos van a estar muy con el tercer ojo, es decir, la intuición, pero ¿cómo que no? Que esto es un mundo mágico, etc. Se sueña con los ángeles. Habemos algunos que el ángel nos ayuda, como nos puede ayudar una carta de Tarot, que es el nueve de espadas, la noche insomne, esa noche en la que no logramos dormir, y me he dado cuenta que esa noche insomne es la que nos, al desvelarnos y al sentarnos y tener la suerte de prepararnos un té de manzanilla, o tomarnos un chocolate caliente, o un vaso de leche tibia, y escribir en un papel nuestros temores, ese hámster en la rueda que no nos deja dormir, esas palabras que nos vienen a la cabeza, que es la noche insomne, nos está hablando el ángel también. El ángel nos avisa con el nueve de espadas que nuestras pre-ocupaciones, ocuparnos antes de tiempo, no son vales. Especialmente cuando giran alrededor de lo económico. Y vaya que el sueño de antenoche, que lo tengo grabado, era, mira que quedan cuentas por pagar. Y hoy llegó el escribano, y hoy llegó el escribano, yo la tengo firmada, diseñada, otra casa, y me dice, bueno, la sucesión está abierta, todo divino, tanto dinero, ya se pagó tanto, puede tardar meses, pero son ocho mil pesos más y se va. Y entonces uno empieza a sumar. Y en esta noche insomne, yo sentía que la plata no iba a alcanzar para saldar las deudas que uno genera. Pueden ser respecto al dinero, pueden ser respecto a los hijos, pueden ser situaciones de familia, pueden ser situaciones de preocupación respecto a la salud de alguien, o a situaciones, pero generalmente tienen que ver con cosas que van a pasar, no que ya pasaron. Y ese es el nueve de espadas. Luego tenemos el cinco de bastos, una carta del ángel que nos está diciendo, porque di tantas vueltas y tantas vueltas como el cinco de espadas, y lo encontré en el libro casualmente que encontré, que me regalaron para mi cumpleaños, Sofí, Marían, mi hija y Samantha, Valerie, que los cinco, que son ese punto, se le llama el punto de quiebre entre lo doméstico, lo cotidiano, somos animales de hábitos, es el primero, el cinco de bastos, es recuperar nuestra loba interna y luchar por lo que realmente queremos, y no dejarnos apabullar, reacondicionar, reorganizarnos, reestructurar la economía o el tiempo que gastamos en determinadas cosas, porque ustedes, si miran hacia atrás, en las grabaciones que he hecho, el cinco de bastos y el cinco de bastos y el cinco de bastos, y en todos los mazos del cinco de bastos llegó un momento que llega sacado del mazo. Cuando una carta se cae, es el aviso del ángel, cuando una carta nos persigue, se llama ghosting o haunting, nos persigue, nos persigue el cinco de espadas, que estoy segura que va a salir, es en qué medida estamos permitiendo la violencia, la violencia no solamente contra nosotros, agachar la cabeza y dejarnos golpear, o ver que están golpeando un niño, o que hay una situación de injusticia con alguien de la familia, o en los vecinos, o en el entorno, y no estamos reaccionando. Por ejemplo, yo estoy en un cinco de espadas, no tengo fuerzas para defender o luchar contra la negligencia, contra una cantidad de meses y meses, con el tumor de mi esposo. No tengo fuerzas. No tengo fuerzas para empezar un litigio, que por supuesto en este país gana siempre poder, como en todos los países, pero uno sabe que sabe. Y cuando uno sabe que sabe, comete el pecado de la tibieza. Pueden ser cosas simples, también como asumir nuestra limitación, porque en el cinco de espadas, que es acuario, es la inteligencia, no es el que se va con las cinco espadas, es la inteligencia de retirarse del campo de batalla, pero por cobardía. Eso es el cinco de espadas. Muchas veces las luchas son estériles, pero hay formas de luchar, hay formas de esperar el tiempo preciso, hay formas como si fuera la migra serpiente, en el tarot telerormán, hay tiempos de dejar pasar el tiempo, que todo lo sana, todo lo cura, pero después viene el dolor, el quiebre a nivel de la cintura, entre el caminar, entre el paso a dar, porque hemos hecho una promesa de no dejarnos avasallar más por la injusticia, por el destrato, por la violencia, por la peor de las violencias, es el ninguneo, la indiferencia, en el que pasen meses y meses de soledad, del ostracismo, de ser expulsado de la manada, y de repente, como si nada, todo retoma su ritmo normal. Mientras tanto, ese mientras tanto, a uno se le convirtió el corazón en un tres de espadas. Ahí está el ángel. ¿Qué nos dice el ángel? Que sabemos demasiado. Eso es el tres de espadas. Tenemos demasiado conocimiento. Lo hemos pasado por el corazón. Nos quedamos sin alas. Nos quedamos sin piel. Y hemos mentalizado todo. Y bueno, ya se les va a pasar el amor, el amor de la madre, y del hijo, y de la pareja, y de la madre, y de los abuelos, y de las relaciones humanas. Y la otra explicación del tres de espadas es cuando mentalizamos tanto una situación que ya perdemos la capacidad de sentir. Ese es el drama del tres de espadas. No es que nos rompieron el corazón. Es cómo usamos el plano analítico mental para no morirnos de tristeza, como decía esta canción de esta mujer tan maravillosa que murió en un accidente, una gran cantante de country, no me acuerdo el nombre ahora, Willie Nelson escribió la letra. Ay, no me puedo acordar. Like I'm a crazy, I'm crazy for being so lonely. I am crazy, crazy for breaking my heart. Uno se vuelve, se introduce en un laberinto del hacer, del inventarse, del reinventarse. Yo sé que le pasa a todos ustedes de barrer debajo de la alfombra como el dos de espadas. Entonces, lo que dice Santo Tomás de Aquino, que son las vías del ángel, y se lo voy a leer, está en Google, increíble, está en YouTube, busquen las vías, Santo Tomás de Aquino y las cinco vías del ángel. Es toda una tesis. Y dice, que el ángel, ¿qué es? Es el mundo intangible. ¿Qué son los ángeles? Esos son los intermediarios. No pueden actuar si no llamamos al ángel. Le ponemos un ángel a los hijos hasta que nos damos cuenta. Le ponemos un ángel a los amigos. Le ponemos un ángel a la situación. Hasta que nos damos cuenta que nuestros seres queridos pueden ser tomados por un ángel oscuro y no los reconocemos. No los podemos mirar a los ojos y decimos, en eso se basa el exorcismo precisamente. No podemos ni nombrar a la persona. Es como si la persona hubiera sido tomada por una entidad oscura. Entonces, previo al exorcismo, Santo Tomás de Aquino, que trabajó mucho en esto, en un momento que se discutía el sexo de los ángeles, etcétera, etcétera, porque tenemos que hablar de estas energías intermedias y ellos están constantemente, se nos presentan a la puerta con un cuento del tío, asaltándonos en nuestra propia casa y mostrándonos cuál es nuestro punto debe. El aprender a ser más desconfiados, el aprender a decir que no, el aprender a enojarnos, el aprender a sacar el guerrero interno. Entonces, la primer vía del ángel es el movimiento. Es una tendencia que lo hablábamos mucho con mi querido amigo Daniel, que hace tanto que no sé de él, que hablamos de los ángeles con él, acá sentado precisamente. Ay, perdón, tengo frío. Ayer hubo cero grado y hoy andamos en la misma. Este movimiento es una búsqueda. Es un dirigirnos hacia algo que nos dé esta serenidad. ¿Cómo sabemos que estamos en un movimiento hacia el ángel? Porque lo llamamos el ángel de la emergencia, el ángel de la despensa llena, el ángel de la eclecticidad, el ángel del buen amor, el ángel del dolor que nos ayude en un momento de dolor esa es una de las vías. La segunda vía es la causalidad. ¿Qué es la causalidad? Está la casualidad. Yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Es cuando se da la sincronía perfecta entre algo que andamos buscando. Por ejemplo, se usa mucho ahora el número 222, el 333, el 444, que son en la Kabbalah Judía, que se ha hecho todo un tarot y una cantidad de cosas con los números del ángel, son simplemente el número 1, es el yo, el número, te está diciendo cuídate a ti mismo, fíjate lo que estás haciendo ante el mundo con esa idea inicial. El número 222, el número 222, es yo y los demás, yo y mi proyección en la relación. El 3 es el logro, el inicio, el 4 es cómo nos estamos anclando en nuestra seguridad, se corresponde totalmente con los números del tarot. El 5 son el punto de quiebre entre romper con lo establecido y empezar algo nuevo, dejarlo estructurado. El 6 es el equilibrio entre el dar y el recibir, entre la nostalgia, es regido por Venus, indudablemente, Afrodita. el 7, el caos, el punto en el que decimos yo quiero algo más, 7 de copas, 7 de oro, 7 de espadas, 7 de bastos, la energía, cómo manejo mi energía, el 8, 8, 8, es los cambios, los movimientos, el 9, 9, 9. Yo y mi mundo interior, yo y mi noche insomne, yo y el deseo de mi corazón, yo y mi compasión, completitud, esos son los números del ángel que se están usando tanto como las secuencias del ángel y si ves el número 3, 3, es 13 porque te llama el ángel y cuántas veces miramos el reloj y son las 22 y 22 o las 14 y 22 o las 11 y 11 y decimos, ahí me habló el ángel. Claro, cada cual va a tomar la simbología que quiera. ¿cómo se manifiestan los ángeles? A través de una necesidad de usar colores claros. No podemos estar en contacto con ropa oscura. A veces necesitamos, hay gente que ha hecho corresponder determinados días con determinados colores, color azul, San Miguel Arcángel, color turquesa, con Venus, que encontré casualmente, se los voy a mostrar. Encontré increíblemente empacando la casa, tejido por mi madre hace 11 años este buzo color turquesa. No me puedo sacar el color turquesa y debajo de ese buzo estaba este que lo usaba siempre. Hasta mi encendedor es el color turquesa. Luego, hay veces que nos persigue el amarillo. Entonces, estamos hablando de que podemos asociar colores, aromas, ciertos perfumes que se aparecen como si fueran olor a rosas, como destellos, sonidos. Sentimos que nos llaman. Sentimos que nos llaman. Es increíble. Y nos damos vuelta. Estamos en la casa o estamos durmiendo y sentimos que nos llaman y nos levantamos para ver que nos está llamando. Entonces, cada cual, encontramos plumas. La escalera está llena de plumas. Y ustedes dirán, te pasó un pajarito o se te rompió el plumero. No uso el plumero. Lo uso a mis nietas para jugar. Entonces, ellos están constantemente atentos. Voy a prender la vela. La vela blanca porque estoy hablando de ángeles. hay llamadores de ángeles. Hay sonidos. Empiezan a sonar los sonidos de... Tengo los... ¿Cómo se llaman? Las campanas. Las campanitas que tengo afuera para que se mueven con el viento. Cada cual va... Cada uno de ustedes va a entender cuándo siente o esa llamada sorpresiva o esa palabra que escuchan en la calle ese comentario con lo que uno lee. La característica del ángel es que nos hace como engordar. Nuestro campo energético engorda. No es lo mismo que le digan qué espantoso te queda ese color. ¿Cómo se te ocurre? Diga, che, pero qué lindo buzo. Y uno automático dice, sí, es un buzo viejo que encontré porque vieron cómo uno se tira tierra abajo siempre, ¿no? Y la verdad que sí, me encuentro el color turquesa como el rosado y los grises dejando de lado que no permito la tibieza del color gris. Luego, la causalidad entonces se da. Con el detalle uno va en el óvnibus o sale a la puerta o no encuentra la llave del auto y de repente, Dios mío, no encuentro la llave y me pasan cinco o ocho minutos y justo en la esquina un choque. Ahí está el ángel. ¿Cuántas veces encontramos un extraño que nos ayuda en determinados momentos como cuando me corté la mano? No tenía nadie bajo para ver si había alguien que me llamara de emergencia y viene el pintor de abajo y me atiende y me ayuda. Entonces, ellos están siempre a la vuelta. Pero me olvidé de llamar al ángel. Salí a pedir ayuda. Muy bien. Luego viene, es una causalidad eficiente. Es algo que nos da el propósito o nos da la oportunidad de resolver algo que nos preocupa. Luego viene la vía de la contingencia. Aquellas cosas, lo contingente es lo que no siempre nos sale bien. Nos sale bien de milagro, de casualidad. Es una respuesta justa, un diagnóstico. Es encontrarte con la persona idónea para resolver, por ejemplo, un albañil o un arquitecto o un zapatero que justo te arregle el taco del zapato. O bien, tener un proyecto o estar dedicado a lo que yo me dedico que es analizar la antropología de los ritos, de los rituales, de las creencias y que te inviten a dar una conferencia. Son cosas que no pasan en forma cotidiana. Es lo contingente, lo que no podemos repetir como una apertura de cartas. Luego está la vía de la perfección. Empezamos con un proyecto, un propósito. Desde la moral. ¿Cuál es la diferencia entre el inmoral y el amoral? El amoral no sabe que está haciendo mal. El inmoral sabe que está haciendo mal y sin embargo lo hace y encima lo disfraza de que es atacado por qué tal cosa y por qué el típico diálogo político. Cuando no tienen razón el político va a decir lo que pasa que es un ataque político porque la culpa siempre es derrota. Ese es el inmoral. El que le echa la culpa al otro cuando metió tanto la pata que va a encontrar algo en el otro. Se usa muchísimo en la política. Es el arma, es el maquiavélico, el fin justifica los medios, lo escribió Maquiavelo. Entonces, salimos de un desde dónde. Desde dónde yo quiero la perfección y la excelencia, por ejemplo, en un tejido, en revocar una pared, en pintar una pared, en hacer una torta de coco o en hacer un acolchado para mi nieta. No la perfección para que te aplaudan el interior. ¡Ay, pero si parece comprado! No, es para que uno se sienta en plenitud con lo que hace, para que sienta que si le achita que no el perfeccionismo para no ser castigadas o castigados como fue Aracne que fue, desafió Atenea en el tejido, Atenea enseñó a tejer a los seres humanos y Aracne, era una mujer Aracne, era una, que tejía maravillosamente, la superó Atenea y Atenea la mató y luego se arrepintió y la convirtió en araña, la tejedora, la abuela araña, la cultura del tejido. De ahí viene el mito de Aracne. Buscaba tanto la excelencia, por eso, en todas las tribus del mundo, desde los yaquis, pasando por la Siberia, bajando por Sudamérica, las machis, pasando por todas las tejedoras del mundo de Telar, se deja una hebra desprolija en la India para no desafiar a las diosas del tejido. El toque de la desprolijidad. Eso no sé si lo sabían, pero es un detalle. Entonces, ¿qué es la perfección? En el buen hacer y en el más ser. Dar lo mejor de uno mismo, aunque al otro no le guste, aunque el otro o la otra no lo pueda recibir. La última vía es la vía del intelecto, el tratar de aprender y aprender y aprender. Esas son las cinco vías del ángel para Santo Tomás de Aquino. Entonces, yo, tomando, ahora voy a bajar la cámara para no diletarme demasiado, en esta noche tan hermosamente fría. Espero que todos tengan el mismo abrigo que yo tengo. Ustedes acuerdan que el año pasado muy feliz estaba. Fue el último trabajo, lo último que pudo hacer con las manos el padre de mis hijos. Creo que fue allá por julio, julio, en el mes de julio, sí, que diseñamos estas cartas caseras porque a los ángeles no les importa qué cartas usemos para comunicarnos con ellos. Las cartitas artesanales que representan el elemento aire, el elemento oro, el elemento, es decir, de la tierra, el elemento fuego y el elemento agua. Y luego vamos a usar el tarot de Dore in Virtue como base. Voy a bajar la cámara a ver si da la luz porque son cartas oscuras para ver qué. Hay una lectura que se hace que es bastante práctica y la he usado que es decir, ¿cómo te ve tu ángel? Luego vienes a Miguel Arcángel que es ¿cuál es tu propósito? En este cambio tan brutal de esta luna nueva en este portal de León en la casa de Leo esta luna nueva en Leo esta obstrucción de Saturno que si no tomamos las decisiones de cortar con lo que ya no sirve ya no lo vamos a poder hacer más y vamos a empezar con mil excusas. Sí, pero no me alcanza la plata o no tengo tiempo o estoy cansada no nos podemos procrastinar en lo que sabemos que tenemos que hacer porque Saturno quiere que nos quedemos quietos. Entonces, por eso esta apertura es para ver qué nos dice el ángel, cuál es nuestro propósito, qué tenemos que cuidar, qué tenemos, cómo, qué es lo que está obstruyendo la abundancia no solamente económica sino de salud o de plenitud o de amigos o de lo que fuere. la salud en general, la salud del alma, la salud del cuerpo y la acción a seguir y luego Gabriel, la comunicación, Aniel, Uriel, Gabriel y Azrael. ¿Qué tenemos que matar en nuestra vida? ¿Qué tenemos que dar por terminado? Voy a bajar la cámara para que ustedes elijan de los tres montoncitos uno. Muchas gracias. A ver si puedo girar esto así. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Montón número uno, la piedra amarilla, montón número dos, la piedra verde, montón número tres, la piedra de la luna. Vamos a ver entonces cómo al montón número uno lo están viendo los ángeles. Cómo te ve el ángel, te voy a tutear, los voy a tutear. La reina de copas. Las relaciones empiezan a cambiar de nivel, entran a una nueva etapa. Confía en tu intuición. Esta carta se cayó. Mujeres de cáncer Scorpio Pisis. Muy bien. Vamos a saber cómo los ve, cómo te ve tu ángel. Vamos a ver lo que quiere el propósito que marca San Miguel Arcángel. Vamos a ver qué hay que sanar adentro de cada uno. Vamos a ver Ariel que está bloqueando la abundancia en la vida de cada uno. Vamos a ver a Uriel elemento tierra, la acción, qué habría que hacer a nivel de acción para lograr precisamente el dejar de soñar y el actuar. Vamos a ver a Gabriel la comunicación, qué tenemos que sacarnos de adentro, la autoexpresión que es precisamente el Arcángel Gabriel. A ver si las ven ahí porque son tan grandes y a Israel que hay que dejar por terminado en este preciso instante que estamos entrando ya. Hoy es 29 entrando el mes de agosto con este portal que se está abriendo. Y por supuesto arriba le voy a poner las cartitas oraculares caseras para ver cómo te ve el ángel Arcángel Miguel, el propósito, el camino a seguir, qué es lo que hay que sanar dentro de uno, qué partes están lastimadas, qué es lo que está bloqueando nuestra creatividad, nuestra abundancia, ya sea económica, ya sea profesional, ya sea en el fluir de las cosas que necesitamos. Qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos decir Arcángel Gabriel y qué es lo que debemos o deberían, liquidar, dar por terminar. Ocho de copas saben, saben los ángeles que los que eligieron el montón número uno están dando la espalda a una situación porque hay una necesidad de buscar algo con más sentido con increíblemente el nueve de copas, el deseo del corazón. El ocho de copas y el nueve de copas para el montón número uno. Una necesidad de dejarlo todo atrás y empezar de vuelta. vamos a ver, esto es lo que como el ángel ve la situación. Ahí están sentaditos en una nube o en el petil de la ventana tratando de que hagamos darle espalda a las cosas de una vez por todas y empezar a movernos o a moverse. ¿Cuál es el propósito al dos de bastos? Entrar esta nueva energía de fuego nuevos relacionamientos firmar contratos empezar a movernos y salir de la incertidumbre con el tres de copas hacer alianzas crear un nuevo grupo y generalmente todo lo que sean contratos generalmente se firman entre una y dos personas más pero también es el propósito del ángel es encontrar nuevas asociaciones y salir de la incertidumbre vamos a ver a nivel de salud el arcángel Rafael que hay que sanar el ocho de espadas que para mí ustedes saben que es la pandemia pero también es ese diálogo constante de demasiada información con el cuatro de bastos mejor me quedo en la casa mejor hay que sanar lo estable hay que dejar de estar atados por nuestros propios miedos esa ilusión de estar atrapados sin salida tener más confianza hay que sanar el miedo a actuar basados en la estabilidad que es lo que acabo de decirles que es lo que quiere Saturno quédate quietita todos los cuatro son no toquen nada el cuatro de oros precisamente y este es el cuatro de bastos lo pinté a mano con pintura color naranja para que represente el fuego lo que me parezca increíble la pinté hace un año y recién hace dos noches me di cuenta que tenía que usarlas como cartas hechas cartas artesanales para para no que 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 uno no identifique las imágenes que ya tiene grabadas en la cabeza vamos a ver entonces el puriel la acción lo tangible que hay que hacer es el actuar es el es esa necesidad de a ver dejar de decir ay yo quiero tal cosa yo quiero tal otra la acción increíblemente se repite el cuatro de bastos salir del cuatro de bastos que está como sanación está como rafael indicándonos debe salir de lo establecido el contento la serenidad la abundancia el hogar feliz la estabilidad dejarnos de estar en este ambiente de tan tranquilidad para ir al seis de bastos empezar a manifestar nuestros propios logros y la confianza en uno mismo uno no puede no existe el fracaso existe el cambio de metas y el seis de bastos como una acción es ay yo no me animo mejor me quedo como estoy porque si mejor me empiezo otra cosa porque capaz que me va mal porque el seis de bastos también es el reconocimiento de los demás y como voy a ir a un lugar que no me conoce nadie o como voy a hacer esto y que precisamente rige a Leo es Júpiter en Leo el Sol en Leo digo entonces acá se está pidiendo salir del sueño de los proyectos y poner manos a la obra vamos a ver una, dos los bloqueos vamos a ver que nos está bloqueando otra vez el nueve de copas increíble ya salió dos veces miren nueve de copas esto que ustedes no lo crean caserito es el número nueve ¿verdad? con el nueve de copas desbloquear el deseo del corazón con el diez de espadas dar por terminada las cosas y saber que ya se terminaron las etapas oscuras es un atrapasueño hecho con plumas el diez de espadas vamos a ver lo que como lo que tenemos que expresar como expresar la creatividad ¿qué nos está diciendo el arcángel Gabriel? el haz de oros tu oro interno la influencia la abundancia hay un nuevo comienzo con el seis de oros no tengas miedo todo va a estar bien el seis de oros son las cuentas que tenemos que pagar ¿me alcanzará? ¿no me alcanzará? ¿podré? ¿cómo hago? ¿quién me apoyará para este nuevo proyecto? esto de esto hay que hablar pedir ayuda quizás vamos a ver lo que hay que dar por terminado para el montón número uno la reina de copas que fue no es que hay que matar una reina de copas esto habla de la intuición habla de la empatía hay que dejar de lado un poquito esa paciencia junto con el cinco de oros dejar de ser tan comprensivos para todo el mundo y animarnos con este cinco de oros a dar ese paso romper las estructuras del cuatro un cinco de tierra y ahora le vamos a poner otra carta encima esto es lo que pide a Israel que hay que dar por terminado el miedo a comenzar de vuelta dos cuatros una maravilla vamos a ver entonces vamos a subir con las cartas a ver acá por qué los ángeles nos ven con este ocho de copas y con el rey de copas demasiada agua ellos necesitan que confiemos que abramos nuestro corazón nuestra mente que nos ven los no sé por qué estoy hablando en primera persona los ven como que es momento de dar la espalda a dar tanto cuando aparecen los reyes como arquetipos en este caso pueden ser personas indudablemente pero son el arquetipo del terapeuta y con el ocho de copas y con el nueve de copas y el rey de copas los ángeles están diciendo pero esta persona vive conmovida por los demás hasta cuándo va a cuidar de los demás a ver Rafael nos quiere hacer sanar sacarnos de este cuatro de oros de este ocho de oros que quiere Rafael quiere que usemos nuestra mente o que usen perdón la mente que se empiecen a mover que salgan de la paralización pero usando usando la fluidez usando la rapidez que hablen que cuenten lo que está pasando elemento aire es el rey perdón el rey de espadas lo que quiere entonces el arcángel Rafael es una cosa es hablar desde el punto mental pero también no ser tan crudos con la lógica para dejar de ser tan analíticos y lógicos para sanar sanar nuestra mente fría analizando todo buscándole las cinco patas al rato vamos a ver para que fluya la abundancia que es lo que hay que hacer el 10 de oros miren que maravilla saber que ya han hecho soltar el estatus quo y contar las bendiciones pequeñas de todos los días y reconocer que lo que se hereda no se quita lo que en antura no da salamanca no le presta tres vamos a la postura número 4 la acción el rey de oros y la acción nos está pidiendo cuidado con los gastos planifica en forma práctica y responsable rey de copas rey de oros reina de copas y el 2 de oros que es el equilibrio perfecto acá está la acción empezar a equilibrar las cosas y tomarnos las cosas con más liviandad no estar todo el día tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro no dejar fluir el 2 de copas el 2 de espada de oro perdón es una maravilla vamos a ver el mensaje del arcángel acá perdón es increíble pero yo puse una carta de más 1, 2, 3, 4 déjenme ver la reina de espada el desenlace cuidado con la cabeza pero también este es el consejo el 10 de espadas con la reina de espadas es el asesoramiento ante este 9 de copas de que el deseo del corazón tengamos la perspicacia de saber enfrentarnos con la realidad que tomemos una decisión objetiva vamos a ver que tenemos que comunicar con este 6 de oros y con este as de oros y que increíble apareció el 5 de oros que es la carta que apareció como lo que hay que cambiar tenemos que hablar de esta sensación de estar asustados respecto al dinero a la economía inseguridad respecto a que van a hacer al comenzar al iniciar una etapa nueva a nivel de trabajo con la noche insomne más coincidencia imposible es la profecía autocumplida no podemos dormir hay algo que nos está avisando que tenemos que largarnos a desarrollar nuestro potencial esto es lo que tenemos que comunicar y pedir ayuda porque están agotados el 10 de bastos es dar por terminada hay demasiada cosa aceptar ayuda de los demás la vida está como desequilibrada y hay demasiado estrés relacionado que puede puede relacionarse puede repercutir en la salud en el agotamiento vamos a ver lo que hay que dejar de lado de una vez por todas y matar matar en el sentido no en el sentido literal Azrael nos pide que debemos dejar ir a ver si es una relación casualmente de la sota de copas dejar ir el narcisismo las personas narcisistas que nos rodean que piensan en ellos mismos pero nos dan consejos como reconocemos un narcisista siempre está diciendo lo que tenemos que hacer pero nunca nos dice que bien que te quedo esto lo artístico la sensibilidad dejar ir la ilusión de que alguien nuevo por el momento va a entrar en nuestra vida solucionarlo en las cosas con el dos de copas que increíble creo que es al revés que lo que uno tiene que dejar ir es el temor a cumplir siempre con este cinco de oros a haber sido excluidos no reconocidos a recuperar esta agua hacia uno mismo quedarnos un poquito y junto con el dos de copas que es el encuentro con la otredad el perdón el perdonarnos a nosotros mismos y tratar de perdonar a los otros y de una vez por todos salir de la soledad del aislamiento esto es lo que les pide para el montón número uno el ángel Azrael muy bien vamos a ir al montón número dos déjenme cambiar la música montón número dos a ver si pongo algo más melodioso muy bien anda lenta la computadora montón número dos ¿cómo te ves los ángeles? bueno les estoy diciendo que anda lenta la computadora ustedes saben que es imposible escuchar déjenme volver para atrás y supongo que todo el... sí no hubo caso montón número dos a ver cómo te ve el ángel cómo los ven cómo las ven cinco de bastos recuperar el fuego recuperar la loba el lobo interno no se convierta en lovisones por favor es esa competencia es la competencia pero ¿por qué? porque los demás no soportan nuestros logros o sus logros luchar un poquito más no se entreguen y den por terminada las cosas el cinco de copas las cosas no han salido como uno esperaba pero hay que ver lo positivo de que esta relación o esta situación se haya terminado no llorar sobre la leche hervida darnos cuenta que bueno está ya pasó lógicamente que es fácil decirlo lo difícil es hacerlo porque hay momentos uno dice ¿cómo actúan los ángeles negativos? es ese espacio que hay entre la palabra dada y no poder cumplirla son esos pensamientos que nos atacan en la noche y no nos dejan olvidar el dolor es como un resentimiento es como un virus es espantoso es más es como un cáncer que va creciendo y no déjenme mover esto un poquitito y no nos dejan ver no nos dejan olvidar cuando nosotros no podemos olvidar algo es indudable que nos estamos retroalimentando es como si uno tomó yo no sé si alguna vez tomaron kerosene me contaba mi madre que cuando era chiquita tomé kerosene pensando era tendría dos o tres años supongo y me tuvieron que llevar vivíamos en dice que vivíamos en medio del campo en la indecita en Entre los Ríos en una estancia y no llegaba para que me hiciera una baja de estómago se ve que no me afectó mucho las cuerdas vocales porque no he parado de hablar anecdotaria anécdota parte pero lo que es puntual es que cuando uno tiene cómo se manifiestan los ángeles negativos retroalimentando retroalimentando y empezar a buscar excusas que justifican siempre el actuar del otro porque capaz que si yo no hubiera dicho tal cosa ese es el trabajo del mal porque uno dice bueno ¿cómo actúa el mal? actúa así fomentando el resentimiento ¿qué hacemos entonces? primero nos atamos las manos los brazos como les enseñé y tratamos de cortar desligarnos de los cordones o atamos nudos a la señora de satanudos o simplemente escribimos en un papel y quemamos vamos a ver entonces para el montón número 2 ¿qué tienen para decir el arcángel? los ángeles antes que nada como los están viendo los ángeles el propósito del arcángel Miguel Rafael que tenemos que sanar desbloquear dentro de nosotros mismos Ariel que está bloqueando la abundancia vamos a ir a la acción al dejar de soñar al hacer vamos a ir al arcángel Gabriel el decir nuestra autoexpresión todo lo que tenga que ver con la autoexpresión con la palabra con la comunicación y Israel lo que hay que dar por terminado a ver si las ven ahí se las voy a correr un poquitito muy bien luego les coloco las cartas oraculares encima vamos a ver como al grupo número 2 los están viendo los ángeles como el rey de oros el caballo de oros perdón que no están moviéndose son amorosos es la carta del ángel guardián es increíble a guardian angel yo no sé si ustedes lo van a lograr ver o leer ahí pero a lo último donde tengo dice a guardian angel generalmente el ángel se les va a aparecer en forma de una persona muy humilde no con con una apariencia de doctor de doctora ni de nada simplemente como esa persona común confiable trabajadora y dice también no te procrastines no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy y por favor cumple con tu palabra muy bien vamos a ver el propósito del arcángel Miguel el camino el 7 de espadas los planes necesitan ser revisados usar el tacto la astucia la diplomacia leer la letra chica y ojo cree en la mitad de lo que ves y nada de lo que ves también como propósito el 7 de espadas es aclarar hablar cambiar el discurso evitar la violencia pero el decir evitar el dar vueltas para contar algo y expresar tu verdad después vamos a ver a qué se refiere vamos a ver a Ariel que está bloqueando el fluir de la perdón Rafael en la salud el 10 de espadas es un momento que ya se termina la noche oscura del alma e indudablemente han pasado por una situación muy difícil pero viene el cambio la situación se termina y se están recuperando de algún tipo de adicción ya sea al trabajo ya sea a una pareja ya sea a lo que fuere yo tengo una adicción con el mate tengo una adicción con las cartas a veces son las conclusiones de comprar a veces es una adicción a un ser humano a una responsabilidad pero el 10 de espadas generalmente es dar por terminado algo y saber que falta muy poquito enterrar el dolor vamos a ir a la acción a lo que hay que hacer dejar de soñar y hacer la sota de espadas muchas espadas 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 hay que hablar hay que ser honestos lógicos tienen una información que no están dando quizás por eso me está saliendo el 7 de espadas esta es la carta de la acción y también es esa verdad dada sin anestesia vamos a ir a es increíble la respuesta a todo esto el 3 de espadas ven dejar de analizar de racionalizar salirse de la cabeza y abrir un poquito el corazón vamos a ver lo que dice Gabriel otro 7 7 de oro ah bueno pero mejor me quedo como estoy mejor malo y conocido que no voy por conocer preocupaciones innecesarias hay que hablar de esto hay que hablar de este proyecto 7 de espadas 7 de oro tengo un proyecto quiero dejar lo que estoy haciendo los 7 son un cambio son siempre el cambio pero no se está hablando de las cosas se están procrastinando dejando para mañana para pasado y si no lo hacen ahora no lo van a hacer más que es lo que hay que dar por terminado soltar 6 de copas esa nostalgia al pasado ese aferrarse al pasado ese pensar que todo tiempo pasado fue mejor muy bien vamos a usar las cartas oraculares a ver por qué está el caballo de oro en la forma que nos ven los ángeles con el 2 de oros ven se quieren el balance y el equilibrio así es como lo ven movete y encontrá tu tiempo de trabajo y tu tiempo de diversión y saliste de la noche insomnio deja de preocuparte inútilmente o presta atención capaz que estás por qué la noche son le digo no le digo le cuento no le cuento hablo del asunto vamos a ver qué quiere San Miguel Arcángel el propósito con este 7 de espadas me sale el 6 de espadas a moverse bueno mira mi amor o mi amigo o mi amiga o mi madre o mi hermano o el perro o el gato yo ya he tomado una decisión el propósito es salir de esta deshonestidad de callarse las cosas y moverse hacia lo que quieren es una carta de transición es una carta bellísima el 6 de espadas vamos a ver la salud el área de la salud como sanamos el 10 de espadas con el as de copas y claro hay que sanar dejar la noche oscura y animarse a empezar de vuelta con este as de copas que es una belleza el empezar a confiar una nueva vida un recomienzo vamos a ver por qué me está saliendo acá la sota de espadas en lo que está bloqueando la economía y es el 7 de copas copas 7 7 7 el 7 ay no sé para qué lado agarrar vamos a hablar de una vez de las cosas de las cosas y hay tanta confusión emocional que como que no saben para qué lado agarrar muy bien vamos a ver la verdad que hay que decir de qué hay que hablar de las incertidumbres hay que hablar de los miedos hay que hablar de los temores de las desconfianzas respecto a este desarrollo del potencial en las de oros otra vez el 6 de copas hay que hablar mirá ya no siento lo mismo salió como lo que hay que matar el 6 de copas dos veces repetido el 6 de copas ahí tiene las copas el 6 de copas vamos a ver qué es lo que hay que soltar los miedos de inhibición hay que matar hay que dejar de lado ese hámster en la rueda ese diálogo constante y empezar a hacer proyectos nuevos de comunicación movernos dos ochos moverse hacia el 5 de espadas hay que salir de esta situación en la cual uno se sienta atrapado sin salida o ustedes hombres o mujeres sienten que ay cómo voy a hacer esto hablar de sus miedos de sus limitaciones y otra vez el 7 de oros porque ustedes se sienten culpables porque cómo voy a dejar la seguridad tienen miedo sienten que pueden dañar a otros pero es momento de entender sus limitaciones y defender sus puntos de vista con el 5 de copas dar por perdido lo que no se puede revivir hay demasiada inseguridad pero no hay movimiento y hay mucha agua y hay mucho corazón roto pero no no están tomando conciencia lo han analizado en tal profundidad que no yo mentalmente asumo todo y capaz que me lo merezco y la culpa es mía etcétera 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 vamos al montón número 3 pero vamos a empezar al revés montón número 3 y vamos a guardar las cartas sobrantes del montón número 2 que la base es increíblemente el 4 de copas la culpa dale con el agua el 8 de bastos que ya le salió una mujer de virgo tauro capricornio y el 5 de copas que se me cayó primero ¿se acuerdan? no llorar sobre la leche hervida ya no hay nada que se pueda hacer dar terminado un ciclo y empezar otro vamos a empezar con las cartas oraculares para el montón número 3 a ver cómo te ven los ángeles que están viendo dos de copas te ven como le digo no le digo barriendo debajo de la alfombra ay porque esta persona no hablará siempre se refiere al orden familiar a lo interno no es con el vecino capaz que puede ser con el apartamento de arriba de abajo ¿no? pero tiene que ver con la familia ya sea política ya sea la familia de la pareja los hijos lo no dicho el temor a hablar para que no se rompa nada para que todo quede prolijo vamos a ver qué quiere el arcángel Miguel el propósito vamos a ver cómo recuperar la salud cómo sanar qué áreas hay que sanar cómo desbloquear desbloquear la abundancia desbloquear nuestra economía desbloquear todo lo que tenga que ver con lo que quieren tener puede ser abundancia de tiempo abundancia de dinero abundancia de paz abundancia de de certeza de certeza y vamos a ver el hacer qué hay que hacer la acción vamos a ver cuál es la verdad de la que quieren hablar y vamos a ver que la pongo acá qué es lo que hay que matar qué es lo que hay que dejar ir y le pongo dos partes a ver el arcángel Miguel para el montón número tres el tres de oros empezar a formar ese nuevo equipo de trabajo el propósito es no sentirnos excluidos dejados fuera de la historia de los demás el que nos integren el formar parte de también desarrollar un nuevo potencial el potencial que ya tenemos para iniciar algo nuevo con el haz de bastos este es el propósito y el diez de copas es un proyecto maravilloso formar un nuevo equipo pero el diez de copas nos está hablando de la armonía dentro de la familia pero también que no se trata sólo de lo económico en esta idea nueva en este proyecto nuevo en las ideas creativas en los cambios sino que se trata de la armonía energética y espiritual vamos a ver cómo qué nos dice Rafael respecto a la salud el nueve de oros la soledad cómo están manejando ese tiempo esa satisfacción personal ese no decirle nada a nadie el aislamiento el sentirse satisfecho con ustedes mismos el tres de oros que se acaba de repetir hay que sanar entonces el poder de la creatividad el reconocimiento de que nos como parte de un equipo y no aislarnos más claro si nos la isla no hay nada que hacer entonces qué tienen que hacer para sanar dar la espalda este ángel el tres de bastos está dando la espalda a una situación y buscar un nuevo paisaje donde se puede dos o tres son siempre el inicio de cosas nuevas vamos a ver lo que está bloqueando la abundancia del 10 de oros la seguridad yo ante la seguridad el status quo hay algo que necesito que es mi campo emocional el amor filial los cuatro tipos de amor el amor con los hermanos el amor con los hijos el amor con el de eros el amor erótico el ser reconocido efectivamente con el tres de copas hay que tomar una decisión hay un tercero en discordia acá del que no se ha hablado una tercera en discordia la acción es dejar la casita dejarlo seguro y le ponemos una carta al dos de espadas está el claro están pensando la sota de oros es no yo debería introducirme en cosas nuevas también es la sexualidad la sota de oros con la energía de fuego la motivación y de esto no se ha hablado la pasión y piden que se enfoquen que se enfoquen que se enfoquen y que saquen las dudas al respecto vamos a ver curiel el hacer acá está cómo solucionamos el ingreso de la abundancia del amor estamos hablando de el caballo de copas y el tres de copas es emocional la abundancia y vamos a ver la acción el dejar de soñar con el diez de vatos ay yo quiero largar estoy cansado de llevar las cuentas ajenas las cargas ajenas hacer reconocer que son capaces de la hacer seis de vatos con el ocho de oros y empezar de vuelta empezar de cero desarrollar esa actitud maravillosa que tienen con el caballo de bastos los eventos que se van a suceder van a ser sumamente rápidos vamos a ver a los que deben comunicar el siete de espadas que te parece si hablamos del tema mira hay un amor nuevo hay una casa nueva hay un espacio nuevo hay que hablar de las cosas no puedo creer acaba de salir el siete de espadas de vuelta siete a ver se los voy a tratar de mostrar esto está dibujado a mano ahora se ven el número siete y esto es el siete de espadas en el mismo lugar es una decisión tremenda el siete de copas perdón una es el siete de espadas y el siete de copas esa es una decisión muy compleja hay que investigar un poquito pero no te procrastines es más no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy con estas de copas agua 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 vamos a poner una carta vamos a ver que dicen que hay que dejar de lado el miedo de empezar de vuelta las de bastos y el miedo a la agresividad a no tener fuerzas el cinco de bastos es la carta que le decían saquen la leona saquen la loba para afuera saquen el león empiezan a enfrentar lo que quieren para salir de esta soledad para salir de este todo divino pero me siento sola o solo e insegura e inseguro el cuatro de oros es la carta del estable demasiado cautelosos dejen la cautela déjenla dejen la tierra y dejen el fuego para ir a donde para ir al dos de copas miren que maravilla el dos de copas para ir al encuentro de la verdadera compañía aunque tengan que aunque le digan ay me rompiste el corazón mi amor aunque dejen de dejen de a ver esto yo lo hago permanentemente no no siento nada total y bueno pobres están limitados perdón a los padres no saben lo que hacen dejen de jugar a que no sienten nada porque tienen el corazón roto traten traten de traten de alimentarse con este fuego de la sota de bastos la energía de la reina de bastos y miren lo que les dice tómate otro camino bueno esto es lo que les están diciendo las cartas lo que les están diciendo los ángeles lo que se les está sugiriendo hacer y vamos a ver la última ya que me queda una tres de bastos darle espalda ya le salió acá para sanar con el seis de espadas el movimiento las cosas están van a cambiar es el fin de un momento difícil pero hay que hacer un desplazamiento puede ser un desplazamiento mental pueden salirse de esta paralización de este no hago de cuenta que no pasa nada sigo viviendo esta vida de ostracismo de soledad de abundancia pero no hay no hay campo emocional en el corazón hay un hueco hay un espacio vacío muy bien les deseo lo mejor y espero que escriban sus sueños presten mucha atención especialmente a partir del día 2 cuidado con la economía porque hay una oposición de Plutón en la casa de Marte que es los ahorros que Plutón rige a Scorpio especialmente los signos del signo de cáncer tengan cuidado con lo que es el dinero ustedes van a sentir que quieren dar un paso hacia adelante venimos de un proceso muy emotivo la luna estaba en cáncer ahora está en Leo hay demasiado demasiado fuego perdón y si no pueden hacer las cosas ahora por lo menos vayan sembrando las semillas aclarar primero hay que escribir luego aclarar hablar la palabra dada lo dicho sean impecables con sus palabras y si tienen que defender la mejor forma de defendernos es quedarnos callados ante una discusión y esperar el momento oportuno para hablar no dejarnos enredar en el robo energético del otro ha sido un placer muchas gracias les deseo lo mejor que no dejamos no dejamos un placer de la mejor forma